Una imagen de fin del mundo. Bajo un sol intenso, miles de refugiados intentaban sobrevivir el jueves en las carreteras de la isla de Lesbos, a la espera de ayuda. Estaban en el campamento de Moria, el mayor de Europa, que quedó reducido a cenizas por el fuego. Todo el campamento se ha quemado, la zona 9, la zona 6, todas las carpas. Ahora no tenemos comida ni carpa, dormimos en la carretera. Está muy, muy mal. Lesbos es la principal puerta de entrada para los migrantes en Grecia debido a su proximidad con Turquía. El campamento albergaba a cerca de 13.000 solicitantes de asilo, cuatro veces más que su capacidad de acogida. Algunos de ellos se refugiaron en los olivares de los alrededores y otros cerraban entre las localidades vecinas en busca de agua. Las autoridades enviaron el jueves un ferry para albergar a los migrantes más vulnerables, pero muchos desconocen esa información. Tenemos, déjame decirte, 300 familias. Miento, más de ese número, durmiendo en la calle, sin comida, sin nada. Entra en Moria a ver si encuentras agua para tomar. Si no encuentras, te quedas sediento, te quedas con hambre. Esta situación es trágica. El primer ministro griego atribuyó el origen del desastre a reacciones violentas contra los controles sanitarios llevados a cabo desde la semana pasada, tras la detección de 35 contagios de nuevo coronavirus en Moria. El primer caso se detectó la semana pasada y el campamento fue puesto en aislamiento durante 15 días. El miércoles por la noche, un nuevo incendio se declaró en una parte del campo que se había salvado, causando las mismas escenas de caos.